Como era de esperarse, se rechazó la reforma constitucional. Por eso decidimos enviar una iniciativa de reforma a la ley electoral. Claro, no es lo mismo una reforma constitucional a una reforma de ley. Se llevó a cabo esta reforma, o ya se aprobó la reforma de ley, que solo requiere la mayoría, simple, pero está acotada porque no puede contravenir. No puede traducir lo que está en la Constitución. Estos son márgenes muy estrechos. Sin embargo, con esos márgenes, sin violar la Constitución, se logró ya en la Cámara de Diputados la aprobación de la ley electoral que beneficios aún parciales, pues que sí se redujo el gasto de línea porque había muchas oficinas y se hizo un ajuste, una integración y otros gastos. En general, se logró un ahorro como de 3.500 millones de pesos. Algo es algo. Con la reforma a la Constitución, el ahorro hubiese llegado hasta los 15.000 millones. También se logró de que no se facilite la compra del voto porque nuestros adversarios conservadores pues tienen mucho dinero. Casi todas estas organizaciones políticas o de la llamada sociedad civil son financiadas por la oligarquía, por los potentados de México, que no quieren la democracia porque no quieren que el pueblo sea el que mande. Y se logró también facilitar el voto de nuestros paisanos en el extranjero. Se aprobó en la Cámara de Diputados esta ley, pasa a la Cámara de Senadores y luego seguramente los del Bloque Conservador van a acudir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional y van a ser los ministros de la Corte los que van a decidir. O sea, esto apenas comienza. Pero también es importante que no se abandone esta lucha, que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial.